Gracias, gracias, compañero de estudio. Me encuentro con doña María Lucinda, pues una mujer emprendedora, lo cual pues agradece mucho a la Corporación Unifal, ya que ahora pues está realizando el cabildo abierto informativo. Doña Lucinda, muy agradecida a usted con don Vicente por el apoyo brindado. Me siento muy agradecida con Dios, como se lo digo, y segundamente con la oficina de la mujer, el señor alcalde. He sido una mujer emprendedora y me ha gustado el emprendedurismo de hacer pan para vender, pero yo necesitaba maneras de tener mi horno propio en mi casa, pero escasa de recursos. Luego vino la oportunidad de la oficina de la mujer y yo pude ahí escuchar de que había apoyo para las emprendedoras y las de escasos recursos. Entonces yo puse en mi mente de que yo lo que iba a solicitar era un horno para tenerlo en mi casa. Y hoy agradecida con Dios porque por medio del alcalde me facilitaron el ladrillo, me facilitaron el cemento, la varilla que yo necesitaba, y capital semilla en producto para la panadería. Y agradecida con Dios porque ya este domingo que viene yo pongo el primer fuego a mi horno, donde cancelé mil empiras al que me elaboró el horno y a través de lo que me dieron el producto, de ahí yo saqué el dinero para cancelar la hecha del horno. Me mencionó usted también que hay muchas mujeres o personas, le decían que ahí no le iban a dar nada, y usted pues con fe en Dios vino a la municipalidad. Sí, con alguien que yo hablaba y le dije que estaba la oportunidad acerca de la oficina de la mujer, me dijeron, allí si usted solicita le van a venir dando dentro de dos años. No puede hacer, dije yo, porque yo sí solicito porque necesito seguir emprendiendo con algo propio. Y gracias al Señor, antes de los dos meses de la solicitud me llamaron, que ya viniera porque ya lo que yo necesitaba ya estaba, que eso es verdad que viniera a retirarla. También que era difícil para usted ya que le tocaba que alquilar un horno, su hijo, el único hijo que tiene pues le ayudaba con la leña. Sí, así es, fíjese que mi mamá tiene horno, vive bastante retirado donde mí, pero yo conseguía la leña y ponía a mi niño a jalarme aquella leña en el loma hasta donde mi mamá, luego yo cargando harina, azúcar, todo en mi cabeza para ir a hacer el pan, y ahora por lo menos yo le doy gracias al Señor porque en el patio de mi casa tengo mi horno elaborado. Solo falta que la gente pues le apoye, como una mujer emprendedora a usted, que le compre su producto, que le compre pan, que le compre los hornados. Sí, mire, yo me gusta mucho trabajar en hornados y si piden pollo hornado, yo sé que yo lo puedo elaborar bien. Chancho hornado yo lo puedo hacer y la gente me ha apoyado en comprarme ya. Y si es el pan que elaboro, si es que solo lo hago y en la tarde yo no tengo pan ya para vender porque el producto se terminó. Del Cedral Nueva Arcadia Copán. Muy agradecida con el señor alcalde y la oficina de la mujer, como se lo digo, y a ustedes como medio de comunicación también. Muchas gracias. María Lucinda Portillo. María Lucinda Portillo porque es una mujer emprendedora, lo cual pues vino constantemente a los cabildos abiertos, fue a la oficina de la mujer y ahora pues se le ha dado la oportunidad de construir un horno de barro para poder así seguir elaborando pan y entre otros hornados y así pues apoyando al emprendedurismo de este sector. Compañero en estudio, se tiene que admirar y felicitar la gran labor que hace la Corporación Municipal con este tipo de personas de escasos recursos. Con este contacto, a esta hora, yo regalo con ustedes a saludos de Estudios Municipales de Canal 6, el canal del pueblo hondureño.